El Ministerio de Salud Pública entregó al Hospital General Docente de Riobamba un tomógrafo portátil marca Neudor, que contiene una estructura tipo mesa creando un área de radiología y tomografía computarizada con una inversión superior a 610 mil dólares. El Hospital Provincial General Docente de Riobamba es el único de la zona 3 que se beneficia de un tomógrafo portátil que permitirá la pronta detección de patologías. Cuenta con un software especial para el diagnóstico de los pacientes con patologías respiratorias como COVID-19 y otras. Esta casa de salud se encontraba derivando a los pacientes que requerían de estos servicios a través de la red pública integral, por lo que la implementación del mismo fortalece el sistema de salud y garantiza una atención y tratamiento oportuno acortando plazos para los diagnósticos médicos y agilizando el manejo de patologías críticas. Edgar Bravo, coordinador zonal 3 de salud, manifestó que es uno de los cuatro tomógrafos portátiles distribuidos a nivel nacional por el Ministerio de Salud Pública y en la zona 3 se destinó a la provincia de Chimborazo en base a la necesidad. Este tomógrafo va a estar a disposición de toda la población y ayudará a tratar patologías como COVID y no COVID, indicó Fuente Ministerio de Salud Pública.